Yo quiero escuchar la palma, vamos a ver María Antonia es una mujer que está loca de remate De la locura que a tierra duerme entre el escaparate María Antonia es una mujer que está loca de remate De la locura que a tierra duerme entre el escaparate María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Vete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Vete en el manicomio y se te quita esa manía